para que se vaya bien grabadito en este disco, nada más y nada menos último disco porque se lo vamos a dejar también a ella hoy nada más y nada menos en especial para la famosísima Manecita así que, último tema, que bonito tema, que bonito tema de verdad nada más y nada menos, ese tema que vamos a dedicarse lo muy esencial para todos ustedes para las niñas que todavía nos están acompañando, las niñas que todavía están presentes para que la bailen, la gocen, por supuesto en esa noche vamos a bailar, ahora es su último tema, el tema que nos dice ya con ese tema nos vamos, gracias saludito bien pinche chingón mandan a niñas sonideras, caprichosas, consentidas la nenita, Evelyn, Adrialita la princesita de la rima, Jenny esa soñadora porque como siempre veremos a poner a la chingón San Juan Cuxepet mi compadre Ariel Escobar salido con guisador hoy me estas hoy te despierto con el no pues Su niña hermosa, Mini Ya nos vamos Como dice Pongan ritmos Ya llegó mi gente que no me deja Y que me apoye mi banda seguidora Organización SDK Primos Huepa Y ahora que te vas Aquelito Sané Mi vida entera Niños sin cerebro Pequeños en ese A Pero entiendo Porque simplemente chapa de boca Es de nosotros Recuerda que Espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como siempre con el noel de su amor Y daré de ti Villas era 18 Villas Morigua Vinny Morros Gis Armandito Morales Guerreros Morigua Angelitos Vantasma Simpatioso Nidena El famoso Monsal Este es el estilo y el sabor Nos vemos ayer en el aniversario 2019 Doxegia Cambay 16 de marzo Porque solo las niñas Morigua lo ponían a hacer Villas era 18 Y el famoso Monsal Y el famoso Monsal Todos los bocos despreciados Que ya Depende el sorullo Y su cachorrito fue el Taneo Siempre con el más perro de Toluca No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida Póngale sabor Y ahora que te vas Para la más hermosa Mi vida en ti Me va de mi chamaco el famoso Choco No sé ni a dónde Oye y siempre Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Chinga tú una chela Para que el amor espera Ajá Y aunque no vuelvas Esa noche DJ y Mar Prometo Toda la banda del Temazcalcito Chinga tú un saludo A pedazos Hoy te despido sin querer decir Adiós De Muaya Organización cotizados Espacio para Mi chamaco el panda Azul Angelitos Canel Vete silencio para Ya llegó el famoso Choco La calle de chapa de bota Viene Porque siento miedo Enfrentarme a la vida La gente de Don Coo Los malditos Keiser Vete vas Viene Llévate mi vida en ti Mi chamaco el Choco No sé La gente de Don Coo Az Pero entiendo El famoso bonsai Para ti Y las niñas morihuas Az Recuerda que el amor espera Ajá Y aunque no vuelvas más Prometo Venga suave Darme de ti Mi mamá me dijo Como olvidarme de ti Venga suave Sabor Las mañanas solo reclamarle a Dios Venga suave Que ya no hiciste ni arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor Dale con sabor Miedo que siento miedo Esta noche para Moni Enfrentarme a la vida De parte de mi chamaco el Chucho Amor, amor, amor Ahora que te vas Bien Llévate mi vida entera Ahora que te vas Ni a donde irás Pero entiendo Ya nos vamos Gracias Partir Y ahora Andele Recuerda que el amor espera Para mi chamaco Billy Boy Y aunque no vuelvas Su amor es lisa Prometo Toda la gente hasta temas calcitos Andele Como olvidarme de ti Ritmo Y ahora que te vas Llévate mi cartera Dale con sabor Esta noche la MC Mi chamaco el Chucho Que tendrás que partir Venga suave Que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas Ya nos vamos Gracias Prometo No olvidarme Muchas felicidades Manecita Muchas felicidades Para publicidades Pentagrama Con la banda de San Juan Duxep Ya nos vamos Gracias TKS TKS TEMUAYA SONIDO TEMUAYA Saludos amigos nuestros Queremos invitarte Para que te suscribas Al canal del famoso Brian La organización TKS Así es que para que te suscribas Al canal Del famoso Brian Donde encontrarás Diferentes videos De sonidos Del estado de México De Puebla Y de diferentes lugares Así es que Amigos Suscríbanse al canal Del famoso Brian La organización TKS Sí